Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más Necesito amar en tu presencia porque yo no puedo vivir sin ti nada Yo no puedo vivir un día sin la presencia Necesito, yo quiero, necesito, yo quiero Más de ti, Dios Like a flame of fire, burn me Holy Spirit, cover me With your anointing Please fill my spirit now, my Lord My heart and my soul desire Your presence today I need more Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más ¿Dónde está el pueblo que dice Yo no puedo vivir sin la presencia de Dios Levanta la mano ahí En el principio leyeron de Salmo 150, versículo 6 Que dice todo lo que respira Gracias a los ministros que están aquí Todo lo que respira Todo lo que respira Mira, mira el que está a tu lado Examíname, míralo, examíname Mira que todavía estás respirando Dile si todavía te quedas algo Es necesario Es necesario La que tú lees Aleluya Aleluya I praise you children Aleluya I praise you children Que te comunico entiende que es el versículo Dios te quiere decir Aleluya Que la prueba No te mató Aleluya Aleluya Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más De ti De ti Más De ti Más De ti Más De ti Quiero más De ti Quiero más Necesito más Jehová Oh yes Lord Aleluya Oh I need more Of you Jesus Aleluya Quiero más Santo Jesús Aleluya Quiero más Señor Jehová Mi alma te adora Santo Jesús Aleluya Aleluya Mi alma te adora Repárate por la restauración Que viene para tu vida Dice el Espíritu Santo De Dios Mi alma te adora Mi alma te adora Amén 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 Mi alma te adora, Señor, y a su nombre, hace falta esto, hace falta esto, tú sabes lo que hace falta, Mi alma te glorifica, Jehová, y a su nombre, santo, 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 En estos últimos tiempos, halleluya, cuando se hace un culto de niños, un culto de juveniles, la gente llega, con su mente, de, ese culto va a ser rápido, voy a estar en mi casa. Llegan con el, ay, qué lindo, mira a los niños, pero, yo soy, aunque soy joven, yo soy de la senda antigua que se trataba a cualquier culto como un culto especial a mi me enseñaron que aun en los cultos de niños se mueve el Espíritu Santo aleluya en los cultos de los hogares se puede mover el Espíritu Santo pero que no se trata de aleluya 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 hay que llegar a los cultos como si hoy es bueno y es el ultimo dia aleluya aleluya oh mi alma te glorifica Señor Jesús aleluya me pueden escuchar allá porque yo soy bocón Santo Jesús yo fisicamente estoy gordito pero cuando se trata de mi vida espiritual yo quiero ser doble esto porque yo he aprendido que yo no puedo vivir un día sin la presencia de Jehová yo y mi casa estamos sirviendo a Dios y estamos respirando y estamos de pies porque Jehová nos ha sostenido aleluya Santo algo que me está entendiendo que se atreve a levantar la mano aleluya 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 poderoso Dios aleluya